Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN23 con programación informativa. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor. Por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta mi Nicaragua. Cambia el California Hola amigos televintes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23. El canal de noticias de Nicaragua nos retransmite Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el Norte del País. también estamos en el internet en www.cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética estamos transmitiendo desde nuestros estudios centrales en Managua, Nicaragua para todo el mundo como dicen antes como decían antes cuando no habían esas cosas pero ahora la cibernética permite que estén en audiencia en todas partes del mundo el correo electrónico yo reporto arroba cdnn23.com es para que ustedes puedan enviarnos sus comentarios, sus fotos, sus denuncias y los temas que ustedes creen que debemos de tratar durante la programación del canal de noticias de Nicaragua o durante este programa así que les ponemos ahí el correo electrónico para que ustedes lo vean me acompaña aquí en estudio don Francisco Urcullo Muñoz quien es hijo del expresidente de la república Francisco Urcullo Maliaño porque como ustedes saben él tiene casi 30 años y hace 33 años ocurrió esta situación un reclamo que le hace a uno de los bancos más grandes del mundo es el Citibank el Citibank hace un tiempo para atrás y de lo que vamos a estar conversando la familia de don Francisco Urcullo Maliaño depositó y ahí lo tienen ustedes ese cheque ¿verdad? depositó a la vista en el Citibank de la cantidad de 75 mil Córdobas 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 de la época en ese momento abonado a otros fondos más que existían sumarían 450 mil Córdobas de ese momento 450 mil Córdobas de ese momento que son 64 mil 500 dólares aproximadamente aproximadamente correcto y desde esa ocasión la familia pues de don Francisco Urcullo ha estado haciendo esta demanda al Citibank ¿cómo va esta demanda don Chico? y gracias por tenerlo aquí y aceptar venirse desde Rivas a conversar aquí con nosotros en este programa muchísimas gracias a usted don Plino que me da la oportunidad de expresarme ante el público ligaragüense y prevenirlo realmente que no les pase lo que nos ha sucedido también a nosotros con este tipo de bancos realmente sí han pasado 33 años del primer cobro inicial que le hicimos al banco nosotros cuando mi padre y mi madre salieron fuera del país por las circunstancias conocidas del año 79 pues fuimos a Guatemala de ahí de Guatemala mi padre empezó a cobrarle al banco a través de no había correo electrónico no había los medios que tenemos hoy día como usted lo hacía al comienzo ¿no verdad? y dos cartas fueron respondidas por el gerente general para Latinoamérica y el Caribe del Citibank en ese entonces era Edi René Pinilla por cierto este señor es casado con una nicaragüense que se ha pedido Vendaña que creo que es de Matalpina o Caraseña creo que es Caraseña ¿verdad? bueno este señor era el gerente general para Latinoamérica y el Caribe y en dos cartas que le contesto a mi padre le dice que ellos habían entregado el dinero al frente sandinista de liberación nacional de acuerdo al decreto complicatorio número 3 pero inclusive inclusive en la segunda carta se atreve a dar una fecha dice el día 3 de noviembre del año 79 bueno viniendo una una respuesta de un personaje de ese quilataje pues cualquiera pues pone entera de dudas o tiene que aceptar realmente o sea en ese primer momento ustedes les dicen le dimos eso de dinero al frente sandinista o al gobierno del frente sandinista lo dicen las cartas porque tenemos que tengo yo las originales del señor Pinilla originales guardadas bajo un buen resguardo que es una de las pruebas más pedacientes que tengo yo sobre este caso y el asunto es que nos vimos obligados realmente a creer esa mentira por el momento cuando doña Violeta tomó el poder en Nicaragua pudimos entrar a Nicaragua y podemos en ese instante ya obtener evidencias contundentes de que eso era una falacia una mentira increíble no sé si tal vez la fotografía de una carta que nos demite José Benortaguada José Benortaguada todo esto es el presidente del Banco Central en el año 1995 creo que aparece en las tomas ahí diciendo que los fondos de dicha cuenta nunca ingresaron al Estado o sea él contradice lo que le dijo el funcionario pero que que es caro más grande hoy día de saber que José Benortaguada es el que defiende al Banco hoy día y eso es uno de los peones más grandes que hemos tenido nosotros en Nicaragua porque José Benortaguada es una persona que él se jacta de que no ha perdido un juicio ¿qué delito estaría cometiendo don José Benortaguada a lo mejor si los amigos juristas que nos pudieran decir el ser en un momento estaba en la contraparte o más bien era el funcionario del banco presidente del banco central y luego ahora aparece defendiendo defendiendo el banco y en un argumento contrario a lo que él dijo o sea falsedad no hemos podido lograr que los funcionarios judiciales acepten que contesten la demanda o sea es una demanda que se ha llevado cuatro años y no ha sido posible que se trabe la litis porque no quieren contestar porque no tienen que contestar ¿no? si ¿cómo se les va a rebatir? se van a rebatir una cosa que ellos mismos están diciendo le entregamos la plata al frente sandinista dicen ellos en dos cartas el gerente para Latinoamérica el gerente para Latinoamérica ok José Benortaguada dice en el 95 que no entraron los fondos al Estado que no entraron los fondos al Estado ¿quién se robó la plata? obvio yo sé ahora José Benortaguada en eso estaba falseando usted lo está acusando también José Benortaguada por falsead como lo llamé a tober posiciones y se burló realmente de mi abogado y se burló de la justicia eso próximamente saldrá a luz pública definitivamente este señor tiene buenos contactos a todos los niveles y le obedece fue presidente del Banco Central o sea haber sido presidente del Banco Central no te da como dicen no son todos cada mes los que ocurren pero ¿hay si usted una demanda de usted contra José Benortaguada o no hay una demanda pero si la voy a hablar ahora él es el que está defendiendo él es el dueño del presidente de Taguay asociado que defiende al Banco CityBank que yo no le llamo CityBank yo le llamo CityBank para mí son sinvergüenzas ladrones fíjense y eso don Priño aquí tengo yo 29 casos registrados en el mundo recientemente de barbaridades cochinadas que este banco ha hecho aquí estamos viendo una de un gerente corporativo dicen que en Costa Rica según el diario Ectra este gerente corporativo dice que el CityBank condenado a 6 años de prisión aquí no está usted pidiendo lo que sea prisión para los actuales funcionarios del banco eso no es su propósito su propósito es el regreso de la plata este es un caso muy sui generis se trata de un caso que sucedió en Vietnam del Sur el mismo banco el mismo banco le robó el dinero a un senador del Vietnam del Sur que por supuesto cuando el Vietcong entró pues ya no ese senador estaba preso ¿no? CityBank se fue del país 10 días antes que tomar el poder el Vietcong y se llevaron todos los fondos de todo el mundo pero en este caso que lo ganó este muchacho en Estados Unidos el hijo de este senador ya estaba estudiando en Michigan y como se constituyó ciudadano americano el peleó contra el banco y le ganó al banco esta demanda lo acusó de ladrones y por esa razón es que en la corte suprema de los Estados Unidos emitieron en el punto 42 de esa demanda dice que un banco que acepta depósitos de dinero sucursal en extranjero se convierte en un deudor y en un poseedor temporal con respecto a sus depositantes en el caso de que las condiciones locales se tornan inestables por lo que requieran cesar operaciones deben informar a sus depositantes la fecha cuando la sucursal se cierre y darle la oportunidad de retirar sus depósitos en otras partes y en casos raros que no se puede hacer aún lo puede hacer la misma en la presidencia o sea en el banco matriz o sea si el banco comete un error en cualquier parte del mundo este es uno que es un banco mundial la casa matriz tiene que respetar y pagarse inclusive en el banco matriz el dinero de la gente esa es la supuesta seguridad que da algo en americano pero aquí vos ves cosas increíbles aquí hay una serie de casos por ejemplo aquí está City Bank y todas las empresas condenadas a pagar por estafa obligan a City Group a pagar 158 millones de dólares por fraude hipotecario mexicano acusa a City Group por fraude de 50 millones de dólares todas estas son informaciones que están públicas soportadas con la dirección web mexicano acusa a City Group de fraude por 50 millones de dólares obligan a City Group a pagar 153.8 millones de dólares por fraude hipotecario ya esto es en Nueva York todo está soportado como puedes ver estos no son palomitas fijan 200 mil de fianza sugerente City Bank la plata porque esto es porque porque los investigadores secuestraron 6 cajas con la documentación que es materia de análisis ¿verdad? ¿todos estos son casos ya fallados o son casos que están investigándose? casos fallados aquí tenés casi aquí yo trae 29 casos y hay un caso muy especial que sobre el que quiero referirme con mucho detalle que es uno que que por cierto que ¿cuál de todos es? a ver que estaba ahí correcto estaba leyendo esa parte creo que denuncias por lavado de dinero yo soy un gringo colaborador del sitio y van muertos por no pagar la coima el sitio por eso te preguntaba si no tenés una salida aquí por atrás para no salir por del frente o del canal o sea usted siente que pudieran matarlo por el pase de todas las cosas claro yo sé con las dudas que me estoy rascando como decimos con los buenos poderinos claro que sí ¿por dónde va el caso? díganos porque hoy oí y leímos incluso de que le habían dicho de que tenía que pagar una fianza para poder hacerla eso es ya la última parte pero sí es algo ridículo una cosa increíble increíble es decir pero lo más increíble de toda esta cosa don Plinio es que tenemos una institución que se llama SIBOIF aquí en Nicaragua la superintendencia de banco superintendencia de banco de Nicaragua y a mí hasta me da prácticamente vergüenza decir que es mi primo hermano Víctor Urcullo el presidente de esta institución ¿por qué le da vergüenza decir que es su hermano su primo hermano? porque no ha tenido aquello que te conté para defender la situación no por su primo sino de los que debe defender de acuerdo a la misión y visión que dicen ellos que tienen la SIBOIF en este país fíjense él no ha sido digno de que le dé siquiera la cara una palabra acerca de esto a lo mejor porque no quiere hacerse de su parte porque es funcionario público en este momento mira Plinio dice a la entrada del edificio dice ahí nuestra visión proteger los intereses de los usuarios del sistema bancario nacional ejerciendo con excelencia una supervisión integral y efectiva fomentando la estabilidad y fortaleciendo el mismo construyendo el desarrollo económico del país eso dice la SIBOIF pero si y quien le paga el salario a mi primo Víctor Urcullo y quien le paga el salario a Uriel Cerna quien le paga el salario a todos esos funcionarios de la SIBOIF los bancos porque no tiene presupuesto usted puede revisar el presupuesto general de la república de Nicaragua y no hay un peso asignado a la SIBOIF a quien hay un porcentaje a quien defiende la SIBOIF a los bancos y le mete el puñal al usuario a cuentavientes pero que tendría que hacer la SIBOIF a juicio de Francisco Urcullo cuando el banco se instaló aquí en el 2007 yo le mandé carta a Uriel Cerna que lo diciendo de Uriel este banco no reúne los requisitos para ingresar al país de acuerdo a los artículos que usted con los cuales ustedes se manejan la SIBOIF no me contestaron nunca nada fíjense porque realmente la disciplina y las falsedades y todas estas ambas cosas que trae este banco al país no puede la gente no sabe con que clase de banco están metiendo por supuesto todos los días yo veo más cuentavientes más tarjetas de crédito en la calle si Citibank claro que Citibank tiene un poder es un poder en el mundo el poder de Citibank recién de los Rochelle los Rochelle son los dueños del capital de los Estados Unidos de Rockefeller los TAF toda esa gente los ferrocarriles el petróleo todo no solamente Citibank es el Chase Manhattan todos esos bancos son la misma cosa la misma argolla si es una cosa increíble una tela araña que viene desde Europa desde el tiempo de de para contarte una sola un solo detalle cuando Bauer que es realmente el apellido de los Rochelle se trasladó a Inglaterra y se estaba llevando a cabo la guerra contra Napoleón contra la botella de Waterloo este individuo era tan potente tan poderoso que hizo venir un general un delegado militar de Inglés de tierra firme a Inglaterra trayendo una falsa noticia de que había ganado la guerra a Napoleón incorrecto famosa historia pero que fue lo que pasó mientras eso sucedía él empezó a comprar todas las acciones de la bolsa de valores de Londres y se adueñó hizo 6500 veces más un capital por una simple mentira ahora en esta demanda que usted está haciendo esa es parte de la historia esa es parte de todo esto yo le repito por donde va el caso en este momento el caso estamos en lo siguiente iniciamos una nueva demanda porque la primera me la votaron porque decían que ya mi tiempo de ser albacea de mi madre ya había fenecido pero yo también albacea era heredero iniciamos una nueva demanda entonces viene José Bernardo Tahuaga con su tentáculo ¿no? logra que la juez Castellón Tífer que es de los juzgados octavos de distrito civil de Managua le haga caso al abogadito de demanda de Tahuaga de que yo debo de pagar una fianza para poder litigar contra el banco en la misma demanda en el cuerpo de la demanda en la página número 22 recuerda dice dice en el escrito mismo me exima de la rendición de fianza que establece la ley 561 ley general de bancos instituciones financieras no bancarias y grupos financieros publicado en la Gaceta número 232 del 30 de noviembre de 2005 protección a los depositantes artículo 127 número 3 ¿no? la provincia que la ejecución provisoria de sentencias procederá sin la fianza o garantía estipulada en el número número 1 de este artículo en los casos de acciones derivadas de obligaciones contraídas por los contratos de depósitos lo nuestro es un depósito y sigue y por otras relaciones contractuales debidamente registradas en la contabilidad del banco la señorita juez o señora juez olímpicamente se voló la franca constitucional a pesar de que se le estamos diciendo mire en la demanda por favor no vaya a meter las patas porque eso está aquí en tal numeral tal ley sin embargo falló diciendo que sí que tenemos que pagar la fianza del 100% para poder litigar eso es absurdo yo no sé cómo se le ocurre a estos illuminati como lo digamos yo illuminati que a la persona a la cual le roban su dinero tiene que ir a buscar aún más dinero para depositarlo en una cuenta del estado para poder solicitar que le hagan justicia y poder reclamar su dinero que le han robado cosas verdad de Sancho amigo ahora esto hay hay distintas sentencias que se han dado sobre este tema usted como le digo que parte va la jueza lo manda a que de una fianza usted ya depositó la fianza no por donde está imposible es mucho dinero y no cuento con ese dinero ni tengo tampoco amigos que no pueden prestar ese dinero pero es que no hay necesidad dice el criterio doctrinal de acuerdo a los preceptos constitucionales de la república de Nicaragua la gratuidad de la justicia a la cual se basa en los preceptos constitucionales principios de la justicia el criterio de la gratuidad implica ir consolidando un estado de derecho en el que para tener acceso a la justicia el usuario no debe tener desembolsar dinero alguno si le menciono todavía tres sentencias de la misma sala constitucional de la red de la justicia que hablan sobre eso que no deben de correrse la fianza que sin embargo lo hace bueno está parada por eso no pasamos nosotros después a una apelación ante la misma juez si nos admite la apelación pero otro error más de ella en ambos efectos cuando realmente debe ser un solo efecto pero no importa fuimos a la tribuna de la ciudad de Managua y ahí pasó el caso desde febrero y don José se llama José Denis Martés es la otra figura notable de esta de este acto yo no sé por qué actúan así pero yo sé por qué el banco reparte tarjetas de crédito reparte dinero José Bernardo se encarga de eso usted lo tiene comprobado documentado eso es parte de una de una como ahorita que me están mandando que yo debo pagar también las costas de juicio es totalmente absurdo yo quisiera ¿cómo es posible que permitan que José Bernardo Tawada sea el abogado del banco Citibank y al mismo tiempo sea el que emite las certificaciones yo quisiera decir aquí palabras duras y permítime por favor nos arriesgamos a traerlo para que usted lo dijera yo le pregunté si usted tiene una puerta trasera aquí en su estudio para ocuparla por si acaso no me vaya a pasar a mí lo que le pasó en su momento al finado ¿cómo se llama? Guadamud pero mira definitivamente los corruptos son igual que los vampiros viven de chupar la sangre de los demás pero yo les destruye la claridad la luz la transparencia son sus obstáculos yo aquí quiero decirle al señor presidente de la república a José Daniel Ortega Saler señor presidente conozco de varias personas que se atribuyen poderes que no los tienen y se atreven a utilizar su buen nombre para influir entre jueces y magistrados por conveniencia política por favores debidos a los banqueros o simplemente por amiguismo haciendo que la balanza de la justicia se inclina a la inversa y no por el efecto de la gravedad sino por el dedo del judicial que le empuja a su voluntad perjudicando hacia el indefenso ciudadano común eso es lamentable primeramente ahora ¿qué hacer? ¿qué puede hacer? ¿qué va a seguir haciendo? ya recibí casualmente el fallo de estos de estos illuminati del tribunal de operaciones de Managua el día 22 de noviembre podría ponerse donde me combinan a pagar el 100% de la defianza para yo poder litigar y cobrar mi dinero o sea vuelve a estancarse si no paga usted ahora ya ya fallaron ellos definitivamente que no puedo yo seguir para adelante no puedo continuar con este juicio hasta que no pague la defianza y no solamente eso me combina en pagar las costas ¿cuánto es la defianza y cuánto son las costas que le han pedido? mira Plinio hablamos de una suma de dinero un poco grande pero ¿por qué grande? porque ellos mismos la han dejado que sea grande nosotros hemos cobrado nuestro dinero muchas veces en muchos años pero en Nicaragua el código civil es muy claro si usted y yo nos prestamos dinero y no acordamos interés alguno de acuerdo al código civil el interés que se sobreentiende es el 9% anual más un 6% de indexación que es la devaluación y muy baja porque en este país la devaluación llegó a millones por uno ¿no? entonces da un 15% el cual en la suma de años o de 33 años pues se hace una suma que cualquiera se corre bueno hablamos de varios millones de dólares varios millones de dólares pues ahora ¿qué pasa? como tú me dices aquí se estancó esto pero no vamos a recudir con un derecho de amparo a la Corte de Unión de Justicia veremos qué nos pasa ahí para mí sería llegar hasta ahí ellos han se han volado las trancas de una manera constitucional la constitución de Nicaragua dice que la justicia es gratuita en este país que no tienen por qué pagarse un peso por litigar ¿qué me decía Miquí? pues creo que por cierta manera ellos me han cerrado puertas pero por si me han abierto otro horizonte está considerando denunciar esto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington está la suerte que mi hija vive en Washington y me trasladaré por allá yo no creo que va a encontrar ahí la corrupción y la moralidad de los funcionarios que me he encontrado por acá hay siete tres artículos de la la Comisión que la Carta del Derecho Humano ante todo que todos somos iguales a la ley y tenemos derecho a protección y por último solo quiero recordarle a todos los artistas aquí mencionados jueces magistrados que todos aquí somos aves de paso y que el tiempo lo destruye todo incluso aquello que fervientemente decíamos que destruyera a los demás porque siempre que escupís al cielo la vida se encarga de colocarte en la exacta dimensión que te corresponde y que a todos nos llega el momento de ver hacia arriba como decía mi padre la vida comienza mañana Ardenio vamos claro don Francisco le agradezco pues que haya aceptado estar aquí con nosotros comentando este caso que está muy sonado esperamos de que todo sea pegado derecho y que usted tenga la razón que le asiste pues como está manifestándolo a través de todos estos documentos y que las autoridades nacionales o extranjeras pues que en este caso van a intervenir sepan escuchar bien lo que lo que plantea la familia Urcullo en este caso en esta demanda millonaria en contra del Citibank gracias nuevamente don Francisco si quiere decir algo únicamente advertirle a la población nicaragüense que no anden creyendo en el canto de sirenas tengan cuidado con los bancos especialmente los bancos extranjeros especialmente con el Citibank estamos claro don Francisco ese es el comentario don Francisco Urcullo sobre este tema de esta causa que tiene pendiente en contra del Citibank gracias de haber estado en sintonía y continuamos con la promoción regular cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste cambia la planta y se viste de verde la primavera cambia el pelaje la fiera cambia el cabello el anciano y así como todo cambia que yo cambie no es extraño pero no cambia mi amor por muy lejos que se encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta mi Nicaragua cá cá ¡Gracias!